Este domingo, jóvenes y obreros de toda Cuba juntaron sus esfuerzos en una jornada de trabajo voluntario convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Central de Trabajadores en saludo al 4 de abril y el 1 de mayo. El siguiente resumen nos ofrece detalles de lo acontecido en varios territorios. El próximo 2 de agosto se cumplirán 40 años de que los jóvenes ganaron con su trabajo el nombre de Isla de la Juventud para la hasta entonces Isla de Pinos. Hoy esa fecha se multiplica, pues jóvenes de estos tiempos también con trabajo hacen del 4 de abril una fecha de fiesta y compromiso. Nos encontramos acá una representación de los jóvenes de la Isla de la Juventud dando continuidad a las actividades que estamos realizando por el 4 de abril acá en el territorio. Estamos hoy contribuyendo con el desarrollo integral de nuestro municipio en la parte de la agricultura. En una isla de jóvenes y construidas por los jóvenes, el 4 de abril es siempre una gran motivación. Convertir en victorias productivas las complejidades del escenario económico actual constituye un reto para el movimiento sindical cubano en el que es decisivo el aporte de los jóvenes. Lo más importante es que los jóvenes seamos consecuentes con el momento histórico que nos ha tocado vivir y yo creo que en la medida de todo lo que esté al alcance nuestro hacerlo para defender la revolución y bueno, ahí nos toca el trabajo productivo que estamos desarrollando acá. En áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Celso Maragoto del municipio Cabecera apoyaron las labores de recolección de tabaco y la producción de cultivos varios con la motivación de celebrar el aniversario 65 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Tenemos muchos retos por delante, principalmente es poder que los jóvenes entiendan el significado de por qué tenemos que ser la continuidad histórica de la revolución, por qué tenemos que seguir enalteciendo la labor o lo que han hecho nuestros héroes, nuestros mártires y que realmente ellos se sientan parte y protagonistas de todos los procesos que está desarrollando en nuestra revolución. Este 31 de marzo la Central de Trabajadores de Cuba convocó a todos los colectivos laborales del país a potenciar la eficiencia, la productividad y el ahorro. En Pinar del Río los primeros pasos ya llevan el sello de la Juventud Comunista. Campesinos, obreros y estudiantes de los 14 municipios participan en el trabajo voluntario. En los campos del central vaguanense López Peña, el diputado Jorge Batista Pérez, secretario general de la CTC en la provincia de Holguín, dio a conocer a pie de surco la convocatoria para trabajar más y mejor cohesionadamente al lado del partido y la revolución y celebrar con éxitos productivos el advenimiento del próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Más de 260.000 afiliados de la CTC en Holguín saludan el 56 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 57 de la Organización de Pioneros José Martí. Miles de jóvenes y trabajadores de la provincia de Camagüey protagonizaron este domingo una jornada de trabajo productivo como parte de las actividades por el 4 de abril y el llamamiento al Congreso Obrero. Hermoso estreno de este cuarto mes del año cuando manos de todas las edades protagonizaron en tierra gramontina la movilización más contundente donde la tarea es producir alimentos para el pueblo. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.